En muchas ocasiones me hago la pregunta, ¿cómo ser famoso? ¿Cómo ser una persona reconocida? ¿Debo de hacer lo mismo que los influencers hacen en estos días? No, yo creo que lo más importante es ser yo mismo, ser yo en mi esencia natural. A eso te quiero invitar en el día de hoy, sé tú mismo, sé tú misma. No dejes que los demás hagan, piensen o actúen por lo que ellos piensan o creen que debes ser tú, sino más bien por lo que realmente eres como persona. Dios te bendiga en este día, sígueme, suscríbete, activa la campanita, dale me gusta, comenta y comparte.